¿Quieres compartirnos tu Windows? Mátalo a esta dirección de correo electrónico. Ya nos ha llegado TitanOS, así que vamos a ver de qué está hecho. Mientras se instala nuestro Windows, déjame hablarte un poco más acerca de TitanOS. Esta es una versión de Windows optimizada y especialmente dedicada para Windows 10 Pro. En un momento más te voy a decir la versión de Windows que tiene. Y está especialmente diseñada para mejorar el rendimiento en los videojuegos. Pero además también sirve para poder sacar el mayor provecho a tu computadora de gama baja. Esta versión es especial ya que es una versión optimizada solamente. Sin eliminar absolutamente nada ni modificar nada. Solamente se ha optimizado. O al menos eso es lo que dice el creador. Ya que vamos a poner la prueba más adelante. Así que no esperemos nada de personalización. Ya que aquí lo que vamos a ver es lo más importante. La optimización que tiene este Windows. Entre las cosas que se han deshabilitado está la telemetría, Cortana, el Bloatware, las aplicaciones no deseadas, OneDrive. Entre otras que vas a poder observar principales características de TitanOS. Ya que es un sistema operativo ligero y potente. Interfaz de usuario atractiva y simple. Modificaciones especiales para los videojuegos. Varias correcciones en videojuegos. Y muchas otras características y opciones. Start is back. Ya viene preinstalado. Lo que nos va a traer un menú de inicio más clásico. Lo más importante para nosotros son nuestros archivos. Y tenerlos en una computadora es algo riesgoso. Por ello, yo recomiendo tenerlos en una nube privada. Pero no aconsejo que sea en cualquier nube. Por ejemplo, yo utilizo la mejor y la más segura para poder almacenar mis archivos importantes. Internet. Un servicio de almacenamiento en la nube encriptado que utiliza la tecnología blockchain. Lo que significa que tus archivos desde que se suben son cifrados. Y aún mejor, son fragmentados en diferentes servidores para que solo tú tengas acceso a ellos. Cuentan además con una aplicación para nuestro dispositivo. Lo que me facilita bastante subir mis archivos directamente desde mi teléfono. Entre las miles de características que podríamos destacar. Es que también nos va a permitir poner un límite de descargas. Para tener un mejor control a la hora de compartir nuestros archivos. Créame que esta nube privada es mucho mejor que cualquier otra que hemos visto en el mercado. Así que si quieres probarla, el enlace en la descripción de este video. Donde te darán hasta 10 GB completamente gratuita. Si quieres más información, no olvides visitar el enlace de abajo. Y bueno masters, como estamos viendo ya tenemos instalado TitanOS. A simple vista parece un simple Windows, pero no nos dejemos engañar. Vamos a estar explorándolo muy a detalle. Y vamos a ver que tal está rendimiento, peso en disco y todas las cosas que hacemos en este canal. Así que para ello vamos a abrir primero el explorador de archivos. Para ver cuanto ocupa de espacio en nuestro disco duro. Como podemos observar a primera vista, tenemos los iconos de Windows 11. Estos iconos que son más llamativos. Que la verdad se ven bastante bien estos iconos. Vamos a este equipo. Y aquí vamos a ver que en nuestro disco duro. Tenemos un peso de 15 GB con 800 MB. Lo que viene bastante bien para este equipo. Ya que una instalación de Windows está pesando entre 20 a 25 GB. Y este pues nos está pesando 15 GB con 800 MB. Algo que también interesa a muchos es ver la versión que tenemos en este TitanOS. Para ello me voy a ir directamente a inicio. Y aquí también podemos ver el menú de inicio es completamente diferente. Es el menú de inicio de Windows 7. Sin bloatware, sin anuncios y sin tantas cosas extrañas. Que a veces ni siquiera utilizamos. Pero que están en nuestro Windows. Menú de inicio bastante limpio. Y aquí nos dice la versión de Windows 10 Pro. La compilación que es de las últimas que hay hasta este momento en Windows 10. Es la versión 21H2 de Windows 10 Pro. Lo que voy a hacer ahora es instalarle los drivers para verlo de una mejor manera. Ya una vez que instalamos todos los drivers. Y que se encuentra todo bien y correcto. Vamos a ver el rendimiento que tenemos en TitanOS. En esta parte de acá podemos notar que tenemos 2% en CPU. Tenemos un 17% en memoria RAM. ¿Cuántos procesos en segundo plano tenemos? Aquí estamos viendo 18 procesos en segundo plano. Ya que solamente tenemos los drivers y los necesarios para nuestro Windows. Está bastante bien. A diferencia de un Windows 10 normal. Si nos vamos a la parte de rendimiento. Podemos notar que de 8 GB solamente tenemos 1 GB con 200 MB que tenemos por acá. Y en CPU tenemos aquí solamente 94 procesos en total que está ejecutando este procesador. Una prueba que me siguen pidiendo mucho es la prueba de Internet. Vamos a ver cuánto nos está dando de Internet. Aquí estamos viendo el resultado final. 67 MB por segundo y 38 MB en carga. Y aquí en Windows 10 normal. Vamos a ver cuánto nos va dando. Ahí llevamos 43 MB, 42 MB es lo que nos dio. Vamos a ver en mostrar más información. Ahí estamos viendo el resultado en Windows 10. Algo que llama mucho la atención es que aparte de venir la ISO integrada en este RAR. También nos incluye ciertas carpetas que van a ser bastante útiles. Pero en este caso vamos a entrar a la de Post Install. La cual como podemos observar viene para hacerle limpieza a nuestro Windows. Para jugar alguno que otro juego. O también para optimizar la memoria RAM. Viene para poder habilitar y deshabilitar lo que vendría siendo Windows Defender. Que en este momento está deshabilitado. También viene para poder habilitar o deshabilitar lo que serían las actualizaciones de Windows. Que también en esta ocasión vienen deshabilitadas. Y por supuesto también nos viene una aplicación. La cual nos va a poder ayudar a desinstalar o agregar aplicaciones de Windows. Si nos vamos a inicio en aplicaciones podemos ver que estas son las aplicaciones que cuenta TitanOS. Tú necesitas alguna simplemente puedes instalarla. Y de esta manera puedes reinstalarla. O si quieres quitar alguna de ellas pues puedes también desinstalarla. Aquí instalé varios programas y vamos a ver si en alguno tenemos algún problema. Por ejemplo vamos a empezar con Photoshop. Aquí lo voy a ejecutar por primera vez. Está intentando abrir. Vamos a esperar y parece que sin problema nos abre el Photoshop. Vamos a ver si podemos trabajar en él. Como podemos ver sin problema nos abre Photoshop y si podemos trabajar en él. Ahora vamos a pasar a un programa de Ofimática. En este caso es Word. Ahí sin problema lo abre. Y de igual forma podemos trabajar en él sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un juego. En este caso es un juego de los más recientes. Te pide tener todo actualizado. Tanto Visual C++ para poder funcionar. Por lo menos ya está cargando. Vamos a ver si entramos a una partida. Y bueno por lo menos aquí ya nos deja entrar a lo que vendría siendo el juego. Vamos a ver cómo podemos observar si nos está metiendo a una partida. Y escogí este juego porque en Minions y en EliteOS nos encontrábamos con un problema precisamente en este juego. Ya que no tenían actualizados los Visual C++ en la misma versión de Windows 10 versión 21 H2. Y en esta ocasión podemos observar que si me ha dejado entrar sin ningún problema a este videojuego. Ya comprobamos que los juegos si abre. Ahora vamos a ver qué puntaje nos da en PCMark. Recuerda que este es un benchmark especialmente diseñado para los sistemas operativos. Ya que realiza diferentes pruebas en las cuales va a medir qué tal va el rendimiento en este equipo con este sistema operativo. Y al final nos va a dar un puntaje y ese si lo vamos a comparar con una versión de Windows 10 normal. Así que lo que vamos a hacer es ejecutarlo y dejarlo que realice estas pruebas. Y aquí como estamos viéndonos de un puntaje en Titan Oz. De 2.944 puntos. Vamos a ver cuánto nos da en Windows 10 normal. En Windows 10 normal tal cual viene de fábrica nos está dando un puntaje de 2.907. Este es el puntaje que nos da en Windows 10 normal. Conclusiones de Titan Oz Como puedes darte cuenta el rendimiento que tenemos con este Windows es superior al de un Windows 10 normal. Me gustó este video porque es la primera vez que lo grabo y lo instalo al momento para dejarme llevar y que todo sea natural. Y déjame decirte que no esperaba menos de este Windows. Ya que si lo conocemos de un anterior video el rendimiento que obtuvimos fue bastante bueno. Y claro el creador también me dijo que si este es bueno imagínate el otro que viene próximamente. Y es que como te diste cuenta al principio de este video decía el punto RAR en prueba. Lo que significa que esta ISO viene en versión de prueba. Ya que el creador está trabajando próximamente en la versión 22H2 de Windows 10. Donde ya incluirá todos los post install que vimos en la carpeta. Así que no tendremos que hacerlo de manera manual. Y aunque te gusta hacer manualidades. Con la próxima versión que va a salir ya no tendrás que hacer nada de esto. En cuestión de apariencia prácticamente no hay nada de cambio contra un Windows 10 normal. Ya que solamente nos da un wallpaper que identifica que nos estamos instalando una versión optimizada. Y el menú de inicio completamente diferente al de Windows 10. Y es que no necesitamos RGB para más FPS. Ya que el sistema operativo lo trae todo. Y como te diste cuenta no tuvimos ningún problema con ningún programa. Y claro si te funciona Photoshop en Word deben funcionarte otros tipos de programas. Y no estoy diciendo que este Windows sea el mejor Windows Lite que existe. Solamente que es una opción que amplía tus opciones a la hora de escoger un Windows Lite para revivir a tu vieja. Así que estoy muy seguro de que este video le va a ayudar a tu vieja. Si a tu vieja computadora. Y no los va a agradecer. Así que no olvides dejar tu like. Compartir y suscribirte. ¿Quieres compartirnos tu Windows? Mándalo a esta dirección de correo electrónico. Y próximamente vamos a estar haciendo una dinámica para estarlos probando completamente en vivo. Quien sabe. Próximamente podría salir el mejor Windows hecho por ti. Así que mándalo a este correo. Recuerda que yo soy el Tío Master. Y siempre estoy para ayudarte e informarte. Así que no dudes en seguirnos también en nuestras redes sociales. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.